En Francia e Italia buscan desesperadamente a estas mellizas de seis años. La última vez que se les vio fue el 30 de enero con su papá en un ferry de Marsella a Córcega. Ese mismo día el papá se suicidó lanzándose debajo de un tren. Es en esa zona donde buscan a Alicia y a Lidia. Sus padres estaban en proceso de divorcio.